y bueno yo les dije que íbamos a hablar de la procuradora la procuradora del diablo les voy a poner este hilo de twitter que considero importante porque es el que nos va a dar pie para hablar justamente sobre pues la procuradora del diablo aquí mis amigos ahí les voy como orden tobogán quién es la procuradora del diablo hablo de marisela morales este hilo que ven en pantalla pues esta es la mujer a la que hoy vamos a destinarle una parte importante del programa filtran según jesús escriben que la fiscalía general de la república va por marisela morales la ex consul de lujo en milán quien permitió que la dea se metiera hasta la cocina en méxico y literal hasta en la cama de la extinta pgr durante el sexenio de la muerte de felipe calderón leí por aquí también dicen leí que fue enviada estratégicamente a milán para facilitar trámites de la siderúrgica arcelor romital que calderón le abrió las puertas en 2006 en michoacán para su explotación debería la fiscalía general de la república la fiscalía general investigar a mitad podría haber grandes sorpresas el artículo lo bajaron de google y a ver quién es esta mujer quién es marisela esta es la pregunta que nos lleva a neta decir quién es esta mujer pues les voy a explicar la triste historia de doña marisela quién es marisela ahí les va el relajo porque esto tampoco está tan sencillo marisela morales y bañes tiene 50 años de edad es una abogada egresada de derecho de la universidad nacional autónoma de méxico tiene maestría en ciencias penales del instituto nacional de ciencias penales y ya estuvo a cargo de la subprocuraduría de investigación especializada en delincuencia organizada en la administración de felipe calderón hasta el 31 de marzo de 2011 cuando fue nombrada por el mismo calderón procuradora general de la república para sustituir a arturo chávez chávez fue ratificada para el cargo el 7 de abril de 2011 por el senado y con ello se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo históricamente marisela morales fue la primera procuradora la primera titular de la pgr no y justamente en el año 2011 la habían galardonado con el premio internacional al valor de la mujer en los eeuu por la secretaria de estado hillary clinton y la primera dama michelle obama luego el que entraría en su lugar ya en la administración de enrique peña nieto fue jesús murillo caram el que estaba muy cansado para investigar a los 43 se se acordarán el 16 de mayo del 2013 ya en la administración de enrique peña nieto el entonces secretario de relaciones exteriores jose antonio mid la designó consul titular de carrera en méxico de méxico en milán esta decisión fue muy cuestionada en su momento pero mid destacó en ese entonces la gran trayectoria de marisela morales a pesar de los grandes casos que integró en contra de funcionarios que se cayeron no quién sabe qué pasó mid negó que esta designación pues tuviera algo que ver con protegerla luego de un muy accidentado paso por la procuraduría general de la república dijo en ese entonces mid que morales ibáñez contaba con un una larga experiencia en diferentes esferas en una administración en donde tuvimos pasantes una administración en donde todos brincaban de un cargo a otro porque no había un especialista que pudiera hacerse cargo de una administración y quedarse ahí ok aunque precisó que si la ex procuradora tuviera cuentas pendientes ella tendría que desahogarlas y enfrentarlas como cualquier otro servidor público que se encontrara bajo esa hipótesis digo textual hipótesis no dijo bajo ese caso era un supuesto o sea si es que pues ella tendrá que rendir declaración y desde que se desvinden responsabilidades pero para el 30 de abril de 2013 la ex titular de la subprocuraduría especializada en la investigación en contra de la delincuencia organizada la seido pues el ex titular perdón jose cuitlago axalinas dijo sobre el caso de la detención del general tomás ángeles de aguajare que fue detenido ya sabemos en el sexenio de calderón porque el general le avisó a calderón de los nexos que tenía genero garcía luna con el crimen organizado y calderón en consecuencia en vez de sacar a genero garcía luna encarceló a tomás ángeles de aguajare y a muchos otros que le dijeron exactamente lo mismo pues esta persona habla de este caso en el que lo detienen en la sección de calderón y lo sacan el de enrique peña nieto por falta de pruebas pero que hasta ese momento está esos días del arresto del personaje este lo llevó a cabo la unidad especializada en investigación de delitos en contra de la salud y que por órdenes de la entonces procuradora general de la república marisela moral estreviño se le ocultaron algunas averiguaciones a él entre ellas la del general o sea ella siendo procuradora llevó a cargo la investigación de la causa ella es la que encarcela a tomás ángeles de aguajare ella es la que decide encarcelar a tomás ángeles de aguajare el que entonces era su procurador el que la sustituye en el cargo ve que ella brinca de su procuradora a procuradora general de la república el que se queda como su procurador jose quitlago axalinas dijo que a él como su procurador le ocultaron todo lo que tenía que ver con tomás ángeles de aguajare y otras investigaciones del tema relacionadillas y que todo lo llevó marisela esta investigación aunado a esto aunado a este caso de tomás ángeles de aguajare está el de noé ramírez mandujano el ex su procurador del extinto aceido y el de la ciudadana francesa florán casés y el de mbs todos acordarán de cuando porque carmen aristegui dijo que calderón era un borracho en el programa de mbs calderón pues le pide a mbs que corra a carmen aristegui cosa que hacen y después me encantó porque como ya se empezaron a pelear calderón con mbs mbs termina contando casi casi toda la verdad diciendo que habían sido presión desde el expresidente que no le gusta que le digan que se pasa de copas se enoja por todo y la neta le vale que le digan asesino le vale que le digan que es un loco le vale que le digamos que tiene un complejo napoleónico pero cuidado y le digas que es un alcohólico porque entonces se pone histérico entonces todos estos casos tuvieron que ser puestos en libertad tomás ángeles aguajare noé ramírez mandujano el caso de mbs se tiene que esclarecer y darle favor el fallo a carmen aristegui y demás casos tuvieron que ser puestos en libertad porque no había pruebas pero lo recalco marisela esta señora es la que lleva todas las investigaciones ella es la que hace todos sus procesos para fines más claros ella fue la mano que encarceló a todos los que calderón quería que se encarcelaron así que que digan uy que independiente que independiente que wonder woman nunca fue otra caso es otra acusación contra marisela morales ocurre cuando el 28 de enero abogados del ex gobernador de tamaulipas tomás jesús jarrington presentaron en la cámara de diputados una denuncia de juicio político contra la ex procuradora general de la república quien impuso una impulsó perdón una orden de arresto en su contra según la denuncia jarrington sufrió violaciones graves y sistemáticas en sus derechos humanos y sus garantías individuales por parte de la entonces funcionaria federal marisela morales quien dejó el cargo el primero de diciembre un primero de diciembre de 2012 y en 2013 luego luego ya entra murillo cara en enero de 2012 la procuraduría general de la república confirmó que investigaba a jarrington por presuntos nexos con prestanombres y negocios vinculados al crimen organizado y en agosto marisela morales confirmó que un juez federal había emitido una orden de aprehensión por delitos contra la salud en esa ocasión la ex procuradora dijo a la prensa que jarrington quien gobernó tamaulipas del 94 al 2000 estaba considerado prófugo de la justicia y que la pgr utilizaba todos los mecanismos a su alcance para localizarlo que es lo más reciente que hay sobre esta señora pues se busca reabrir la indagatoria contra marisela morales la ex titular de la pgr un tribunal federal ordena a la hora fiscalía general de la república determinar si es posible reabrir esta investigación en contra de marisela morales y bañas por la manipulación de testigos protegidos durante su administración el segundo tribunal colegiado en materia penal en la ciudad de méxico concedió un amparo al ex comisario general de la policía federal javier herrera valles y dejó sin efectos el acuerdo en que la pgr había determinado no ejercer acción penal en contra de morales y bañas e irvin barrios mujica ex subprocurador y el actual fiscal de tamaulipas ahí anda con cabeza de mu la decisión de la pgr de no ejercer acción penal contra los ex funcionarios fue emitida el 23 de noviembre de 2018 bajo el argumento de que ya habían prescrito los delitos y que de hecho prescribió en el 2014 sin embargo los magistrados consideraron que el caso debe ser revisado nuevamente para determinar si cabe la pequeña y remota posibilidad de que alguno de estos delitos todavía se pueda perseguir o sea los magistrados con este fragmento están diciendo es que si hay algo que hacer aquí hay que ver qué es lo que se puede investigar hay que ver qué es lo que no ha prescrito para entonces reabrir el caso e investigar a maricela morales a fin de resarcir pues si la transgresión a los derechos fundamentales del peticionario de amparo la autoridad responsable ahora fiscalía general de la república deberá en principio con base en las constancias que integran la averiguación previa de qué se trata precisar los delitos que posiblemente se actualicen por cada uno de los inculpados y de insistir en la actualización de la prescripción de la acción penal tendrá entonces que especificar de manera puntual el momento a partir del que se consuma cada uno de los ilícitos que previamente se determinaron con su sentencia el tribunal revocó el fallo del juez primero de distrito de amparo en materia penal en la ciudad de méxico que negó la protección a herrera valles al considerar que el ministerio público federal estuvo en lo correcto al señalar que los delitos contra la administración de justicia falsedad de declaraciones judiciales y abuso de autoridad no podían ser juzgados porque prescribieron o sea me encanta cómo nos lavamos las manos es que ya prescribieron ya pasó diría jorge cómo se llama el de eeuu jorge ramos pero eso ya pasó me encanta pero eso ya pasó no ya pasó no cuál ya pasó mis polainas el caso derivó de una denuncia presentada por herrera herrera valles ante la pgr el 26 de marzo de 2014 luego de ser absuelto de delincuencia organizada imputación que le fue formulada luego de que inició una serie de denuncias contra el entonces impoluto secretario de seguridad pública genarco digo genarolas garcía luna en su denuncia herrera valles acusa a marisela morales a irving barrios y a nora caballero quien integró la averiguación previo en su contra de manipular al testigo también protegido josé salvador puga quintanilla con el nombre clave el pitufo para que lo acusara falsamente de tener relaciones con el cartel del golpe que se sabe de la wonder woman que encarceló a tomás ángeles de aguajare que se le fue encima a herrera valles que que fue la la mano operadora de peripe calderón y genero garcía luna entendámoslo así quien operó los castigos que querían felipe calderón y genero garcía luna es esta mujer marisela morales y ella reapareció hace unos días reapareció la misma mujer que tuvo el apoyo de gobiernos periodistas y panistas mariselita incluso en de las agencias las agencias estadounidenses a las que dejó entrar hasta las entrañas de la pgr como si no como si no hubiera soberanía nacional no es casi casi pásale no quieres una oficina aquí te la junto sin bronca bueno pues ella que los dejó participar en operativos y hasta en interrogatorios que consiguió también que el gobierno de enrique peña nito le diera un pase de protección en el consulado de méxico en milán y que también terminó con la se le terminó con la cuarta transformación porque una vez que entra andrés manuel le dicen bye bye al consulado dicen que quienes la conocen ha tenido distintos encuentros en círculos de abogados legisladores y militares y ahora el último lugar donde se le dio fue algo pues bien sorpresivo porque ahora resulta que está como representante de una parte de la directiva del cruz azul no se ofreció a se ofreció menos mal como se ofreció como parte de esta directiva del cruz azul como representante que se acuerdan está siendo investigada el tema de billy álvarez que billy álvarez anda y prófugo también está desaparecido un billy álvarez que negó a diestra y siniestra que tuviera el lado de dinero ella ella se ofreció a ser representante de una de estas partes pero cobraba muy caro sus honorarios eran muy altos y al parecer ni siquiera la recibieron en la fiscalía general de la república que ahora dirige alejandro jetz manero que no la lleva bien no se llevan chido entonces mariselita parece que está intentando tocar puertas que le puedan dar cierto amparo que le puedan dar cierta protección está buscando chamba mientras existe la posibilidad de abrir casos en su contra ahora o de abrir la investigación en su contra porque ir a tocar la puerta del cruz azul creo que es una de las grandes preguntas porque marisela habría de ir a tocar la puerta del cruz azul de un billy álvarez para representar a un grupo que hoy está bajo el ojo del huracán a un billy álvarez que está prófugo de la justicia porque intentar representarlos creo que la no sólo porque sus honorarios sean muy altos sino porque la neta creo que los intereses están al tiro los intereses están a la orden del día ella no se mueve sola entendemos lo así y no es por degradar a una mujer ni mucho menos soy mujer pero no soy tonda no soy tonta pues marisela encarceló a todos los que le incomodaban al proyecto de felipe calderón que era el proyecto de género garcía luna todos los que alguna vez intentaron decir y probaron porque de hecho probaron con documentos que género garcía luna estaba vinculado con el crimen pararon en la cárcel quien los metió marisela ella los mete marisela morales los mete a prisión y aparte lleva las investigaciones tan cerradas que ni siquiera el subprocurador el segundo a cargo supo de ellas porque le negaron el acceso a los documentos no tuvo nunca acceso a esa investigación fueron investigaciones cerradas casualmente las investigaciones a la que su procurador nunca tuvo acceso son las que cuando ya es 2013 no pueden sostenerlas porque no hay pruebas y los tienen que dejar en libertad y marisela buscando protección porque vean cómo se maneja el poder pese a que ya es la administración de enrique peña nieto donde se tienen que liberar a estos personajes ya con murillo caram en la pgr ella va y le pide a josé antonio mid protección de alguna manera y josé antonio mid decide mandarla a milán como cónsul de méxico los la mandó a italia y estuvo felizmente viviendo en italia toda la administración de enrique peña nieto hasta que llega andrés mario lópez orador y sacan a marisela y marisela se desaparece regresa marisela hasta apenitas ya con todos estos escándalos encima ya con genero garcía luna en prisión ya con felipe calderón en la mira de todas las personas con libros miles de libros de felipe calderón el libro de felipe lo oscuro las las investigaciones de anabel hernández con una autoridad que está haciendo una consulta dio luz verde para que la ciudadanía y quien quiera pueda promover esta consulta para enjuiciar a los expresidentes y demás regresa a solicitarle chamba a los del cruz azul que están en medio del ojo del huracán por desvío de recursos lavado de dinero y demás billy álvarez del cruz azul las casualidades no existen pero están de apestado a apestado están queriéndose proteger entre los apestados ya la cereza del pastel sería que felipe calderón con méxico libre con este partidillo que vaya les es casi un hecho que va a ser un partido muy a mi pesar le dé un cargo en el jurídico ya estamos a nada de ver eso digo méxico mágico nunca me sorprende ya no es más en no hay en política en política y en méxico déjenlo así no hay sorpresas hay sorprendidos y esto ya no me sorprendería sería el colmo de la desfachatez pero es posible porque hoy hasta el colmo de las desfachateces se da entendamos el rol de marisela morales porque no podemos concebir un pasado tan oscuro sin una operación en la base que es la procuraduría o era la procuraduría lo que hoy siempre me he quejado no podemos tener a un santiago niando o santiago nieto operando la unidad de inteligencia financiera todo motor si no toca base con la fiscalía porque al final de nada sirve que la unidad de inteligencia financiera congerle cuentas si la fiscalía que es la representante de los ciudadanos y del estado ante el poder judicial no abre carpetas de investigación no investiga y no decide no no empieza a mandar solicitudes para empezar a enjuiciar a la gente la procuraduría en ese entonces estaba a cargo de esta señora los casos más injustos estuvieron a causa de esta señora el encarcelamiento de israel vallarta el caso de florance casés estuvo a cargo de marisela todos estos casos de los que hoy citan a loret de mola a declarar por el montaje de florance casés y ella es la que lo llevó ella es la que llevó al caso no podemos entender todas estas injusticias sin topar con marisela morales así que es un derecho y que considero que si estamos reinvestigando el montaje florance casés que si estamos reinvestigando en los casos como el de se está hablando del caso de herrera valle se está hablando del caso de tomás ángeles aguajare están hablando de todos estos casos creo que por ahí y digo no soy abogada la neta pero por ahí debe de existir algún delito por el cual se le pueda procesar alguno debe de existir algo debe de haber por lo cual se le pueda procesar a marisela morales porque ella es la que los metió a todos al bote ella es la que operó todo nunca fue tan relevante siempre hay es que es la primera mujer que encabeza la pgr que no sé qué que padre que emoción pero todo era por instrucciones de género garcía luna y felipe calderón y yo como ustedes lo saben yo no soy fan de decir ahí es que pobrecita la obligaron en él tan cómplice como los soya con los otros tan cómplice pero creo que es importante que se hable pero ahí les va otra porque aquí no acaba esta es la parte digamos de la justicia ahora vámonos a la de la lana esa también está tremenda marisela morales auspició contratos fantasmas por 92 millones de pesos invertidos en 17 sistemas tecnológicos de los cuales 14 ya no operan y a sólo cinco meses de terminar el sección de felipe calderón el diario reforma revelaba lo siguiente la extitular de la pgr firmó los contratos de 14 sistemas tecnológicos por un monto de 55 millones 405 mil 39 pesos dos sistemas pagados nos entregaron y fueron por 14 millones 943 mil 292 pesos y un sistema operado con sobreprecio por 8 millones 991 mil 400 pesos pese a lo alto del costo los más de 92 millones de pesos fueron entregados por adjudicación directa sin licitación a la empresa la red corporativo de villahermosa tabasco durante la gestión de morales y bañas se pagaron 61 millones pero la pgr detuvo el pago de los 31 millones restantes al no encontrar rastro de los sistemas perdimos 61 no ya al menos se salvaron 91 se salvaron 31 pero pagamos 61 ejemplo de la dilapidación fue el desarrollo de un administrador de contenidos para la página web de la pgr que tenía el propósito de contar con un mayor manejo de los productos informativos y subirlos desde distintas unidades de la dependencia para este desarrollo se utilizó una herramienta gratuita que en opinión de fuentes de la procuraduría ese tipo de productos pueden costar entre 300 mil y 600 mil pesos cifra mucho menor a los 9 millones que se le pagaron a la empresa red corporativo de villahermosa tabasco no aquí es cuando cuenta que hablamos de marisela y entramos en un destape de la cloaca que fantástico desvío de recursos adjudicaciones directas que no tenían razón de ser no había razón de entregarlas no había pero no no entiendo no entiendo cuál sería la prisa legal para comprar estos sistemas y no someterlos a una licitación pública como debe de ser encarcelamiento el montajes el tema de los montajes el tema de los testigos falsos testigos falsos que siempre voy a decir al menos en esa administración y los proveía y saber mirando de igualas no porque tampoco de salvar señora y saber mirando de igual a según fuentes que tengo tiempo fuentes muy confiables era la que llevaba a todos los testigos a genero garcía luna no tanto ella dice que nunca se llevó bien con genero garcía luna no pero si fue si se llevó muy bien con felipe calderón también que hay ahí también una relación familiar que los une también se llevaban que para que felipe calderón pudiera justificar su guerra contra el narco necesitaba llevarle pruebas a marisela le tenía que llevar isabel mirando de igualas pruebas a marisela morales y bañes para poder encarcelar a las personas que genero garcía luna quería meter a prisión porque le eran incómodas o porque las necesitaba para colgarse medallas y decir vean como si estamos trabajando vean como si funciona la guerra contra el narco todo era un círculo vicioso y nadie puede decir que no fue parte de o sea se hacen se hacen huellas pero no hay manera y pero hay más me echame las más entre 2007 y 2016 la entonces procuraduría general de la república desapareció setecientos ochenta mil pesos y ciento desapareció ocho millones setecientos ochenta mil pesos y ciento cincuenta y siete mil dólares ciento cincuenta y siete mil quinientos dólares estos respectivamente frutos de aseguramientos de hasta diecinueve carpetas de investigación distintas pero que en su momento fueron informados por la dirección de apoyo jurídico pero nunca más lo volvieron a ver así se suman se espumó quién sabe qué pasó se los llevó no sabemos que se lo llevaron la dirección general de apoyo jurídico informó el aseguramiento de ciento cincuenta y siete mil quinientos noventa y un dólares americanos y de ocho millones setecientos ochenta mil doscientos cincuenta y ocho pesitos en modernada moneda nacional que ataban del ejercicio 2007 a 2016 donde no se proporcionaron los acuerdos de aseguramiento y el destino final en la auditoría cinco y un diecinueve llevada a cabo por el órgano interno de control de la institución se informan que en ese momento pues uno no supo qué pasó con la lana los aseguran de diecinueve carpetas de investigación entre esos periodos estaban esas carpetas de investigación entre dos mil siete y dos mil dieciséis periodo en el que al menos ella participó en el 2011 y 2012 lo demás le toca a murillo cara y y hacia atrás porque esos mil dos mil dieciséis para dos mil dieciséis es el tope o sea la administración de enrique peña nieto ella marisela la administración de felipe calderón y el que estuvo antes chávez chávez no por ahí van esos son los periodos ya tampoco se puede escapar de esto en ese tiempo hubo irregularidades en el manejo del dinero incautado por parte de la subprocuraduría especializada de investigación o sea la seido pasaron por la palestra hasta seis procuradores divididos en dos sexenios que fue los los de felipe calderón y los de enrique peña nieto qué pasó con la lana quién se la llevó que 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 hicieron no sabemos que hicieron por ahí seguramente también está la lana de senillegón no por ahí debería de estar también acuérdense que senillegón dijo que él había que en su casa había mucho más dinero y que pues ahora sí que en la carpeta de investigación dicen que había menos claro que esto nos hace mucha conciencia cuando viene a nuestra memoria que había pellizquitos que les daban si no nada más era recibir dinero del crimen organizado también era robárselo de los expedientes de las carpetas de investigación de lo decomisado ustedes creen que se lo iban a llevar al a la hora antes no se llamaba así pero la hora instituto para devolverle el pueblo lo robado no es un instituto nuevo ya existía ya existía uno en donde todo lo decomisado bla 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 se reinvertía en obras y bla 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 infraestructura y todo esto hasta ustedes creen que lo iban a destinar a esa dependencia lo primero era el pellizco era la comisión la lista empieza con el grandioso frutifantástico de medina mora luego está arturo chávez chávez y luego está marisela morales estos estuvieron frente a la institución durante la llamada guerra contra el narco del sexenio del espurio morales antes ser antes de ser designada procuradora en 2011 primero fue justamente titular del aceído desde 2008 luego el problema pasó al gobierno de felipe de enrique peña nieto con jesús murillo caram al frente de la institución luego con arely gómez y al final con raúl cervantes que de hecho él era el candidato se acuerdan que él era el fiscal carnal pero que finalmente fue descartado no el que iba a ser autónomo era el fiscal carnal que de hecho famosísimo por tener muchísimos coches con placas de morelos en donde no pagas tenencia hasta un ferrari le encontraron al fiscal carnal coches de lujo todos emplacados en morelos para no pagar imagínense el fiscal y va el fiscal autónomo designado por enrique peña nieto aparte de su compadre en ese momento emplacaba en morelos como muchos otros políticos la neta son muchos políticos y muchas dependencias tienen placas de morelos para no pagar tenencia pero hay más amigos sobre la desaparición del dinero los auditores le recomiendan a la fiscalía ahora encabezada por jets manero que presente los acuerdos de aseguramiento e indique el destino final de los bienes luego de que se llevaron a cabo verificaciones físicas y documentales como parte de la auditoría interna reportada a la función pública se encontraron otras irregularidades en la seido respecto al manejo de dinero en efectivo que se obtenían de comisos oficiales el caso es por ejemplo dinero incautado en 2018 que se encuentra resguardado resguardado en una bodega de indicios del aceido y que asciende a 3 millones de pesos más 100 mil dólares que no han sido transferidos al servicio de administración en la generación de bienes el sae ahora conocido como instituto para devolverle al pueblo lo robado ustedes de verdad creen que le iban a transferir al sae algo no no todos se lo iban a empachar luego nos preguntamos que porque generó garcía luna tenía propiedades en miami no por ejemplo no nada más así como por ejemplo ya no hay más ya no hay más aunque puede haber más por hoy no hay más sobre marisela por hoy no hay más pero uno uno nunca sabe con estas fichitas uno la neta nunca sabe hueco sus comentarios hay una entrevista donde jacobo tagle novio de miranda quevedo narra cómo fue torturado por isabel miranda de gualas no sólo es una entrevista es una carta en donde de hecho dice que estaba isabel miranda de gualas y tenían la llamada a felipe calderón y entre los dos autorizan la tortura a jacobo tagle irregulares tras irregularidades y tranzas tanto en el pan como en el pri y viendo eso a un voto a la gente por ese tipo de ratas hoy vi la verdad sobre la mesa directiva en la cámara de diputados ok nadie aquí está hablando de noroña en sí ok marisela intenta representar al cruz azul porque es aficionada del azul porque siempre pensamos lo peor jajajajajaja tenemos un presidente honesto y honrado y trabajador que más queremos aquí nos dicen por acá todos los partidos llámese prianistas modernistas etcétera son una basura foso los peles ok led aquí ya veo que todos están peleándose muy bien marisela trabajó al nivel y paralelamente con género garcía luna pues claro lo que siempre les digo no podemos concebir todo lo que ocurrió en la administración de felipe calderón no podemos entender los encarcelamientos las injusticias no podemos entender la operación de género garcía luna los montajes sin que la pgr tuviera lo que ver no se puede entender fueron cómplices y hoy se está solicitando investigar si hay algún delito por ahí por el cual todavía la puedan procesar nada más porque en el 2014 no es cierto en el 2018 declaran improcedente las investigaciones en su contra porque habían prescrito en el 2014 nociones de que ella tenía que ser investigada existieron mientras ella estaba en milán como cónsul ajustó los delitos prescriben los delitos de maris que la de marisela presuntamente prescriben al año que ella se va a milán como cónsul nombrada por josé antonio mid esa administración la de enrique peña nieto con esto lo vuelvo a decir y con esto cierro es la que se ha encargado o la que se encargó perdón de limpiar de ocultar y de de taparle el ojo al macho de todo lo que había pasado en la administración de felipe calderón porque simple lo vuelvo a decir la mano que mecía la cuna en la administración de enrique peña nieto era familia de felipe calderón o sea luis videgaray y quien era uno de los mejores amigos de luis videgaray es antonio mid y 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 Gracias por ver el video.